Los consejos que le das a la chica, que su perro le mordió la cara y en el cuello, no sirven para nada. Te estás ablandando, Manuel. No sirve para nada todo lo que le dices. Son tonterías. Lo único que vale ahí es confrontar al perro, que el perro se entere quien manda, ¿sabes? Te lo he dicho por el Facebook, te lo dije por Twitter también hace tiempo, pero no haces caso. Deberías hacer un vídeo rectificando. ¡Suscríbete al canal! Eso es una salvajada, por Dios, no le puedo decir esto a una chica, que además ya lleva 10 puntos de sutura. O sea, sería abocarla al desastre. Yo no le voy a decir a la chica esta que le ponga un collar, una correa y que cuando lo vea al perro en el sofá, que lo coja y le meta pues tirones, porque claro, si le mete tirón desde el collar, el perro evidentemente le va a saltar. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Coger al perro y voltearlo en el aire, voltearlo en el aire, darle vueltas, porque si lo cuelgas, lo más probable es que te enganche el brazo y te lo parta. Además te va a hacer preso, te va a rir. Por lo cual le tendrías que dar vueltas y vueltas y vueltas, dejarlo en el suelo. Y si vuelve a atacar el perro, más vueltas, más vueltas, más vueltas, dejarlo en el suelo y así hasta que cuando lo dejas en el suelo el perro está sometido. Yo de verdad creo que es que no le voy a recomendar a nadie que haga esto con un volterrier, porque el accidente puede ser gravísimo. Y bueno, además hoy en día pues bueno, digamos que está un poquito ya empezando a estar desactualizada este tipo de praxis, ¿no? Este tipo de prácticas, ¿no? Hay otras alternativas, ¿no? Entonces yo claro, desde aquí, desde el canal, lógicamente yo intento aportar un conocimiento, una serie de técnicas o de prácticas que realmente el usuario las pueda hacer, ¿no? Ya sin entrar en el tema ético. Si sería ético o no hacer lo que acabo de comentar con un perro para someterlo y que al final pueda vivir contigo, ¿no? A lo mejor hay quien lo considera ético, ¿no? Y dice, bueno, yo le hago esto una vez al perro, le demuestro que mando yo, que aquí no hay bromas y ya está, ¿no? Y tú y yo podemos convivir y hay un respeto. No voy a entrar si es ético o no. Lo que sí que justifico es que yo no le puedo decir a una chica que haga esto desde aquí, ¿no? Yo estoy en España, ya creo que está en Argentina, no recuerdo ahora muy bien, me parece que es de Argentina, decirlo y hazle esto al perro y arreglas el problema. No, además que ya os siempre digo, os doy mi punto de vista y para estos casos, sobre todo, pues sería conveniente que os pusieseis en manos de un profesional, lógicamente. Bueno, pues te dejo aquí arriba un link para que te suscribas si aún no lo has hecho. Te dejo otro link aquí para que puedas ver la primera parte de este vídeo, donde explico a la propietaria cómo puede gestionar esta situación sin necesidad de confrontarse al perro. Te recuerdo que le des a like si te ha gustado este vídeo. Y me gustaría, por favor, que dejases abajo en comentarios tu punto de vista, si realmente piensas que puede llegar a ser ético confrontar al perro para solucionar una situación parecida a la que hemos expuesto, o si por el contrario piensas que únicamente se deberían utilizar técnicas que no contemplen ningún tipo de castigo o de agresividad hacia el perro. Bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.